sobre una recta se ubican los puntos consecutivos ABCD si AB es igual a BC y se cumplen estas otras condiciones calcule CD, a ver empezamos con la primera AB es igual a BC, o sea AB como es igual a otra longitud acá le vamos a llamar una letra cualquiera, por ejemplo un Y es igual a BC, dice BC, significa que BC también vale Y ¿qué más? ahora viene acá la otra condición dice dos veces BD, siempre a lo que está dentro del paréntesis, o sea al que está multiplicando por un número se le llama una variable cualquier letra, a ver por ejemplo A, BD entonces le estoy llamando A, o sea todo esto sería A entonces acá sería 2A menos AC igual a 4, a ver vamos reemplazando a ver acá, sería 2A ¿qué más? menos AC, ¿cuánto vale AC? desde A hasta C es Y más Y, o sea 2Y y esto es igual a 4 ya está, ¿qué me piden hallar? CD, ¿verdad? por este lado voy a escribir lo que me piden hallar CD, ¿a qué es igual CD? acá no está con ninguna letra, ¿verdad? pero si nos damos cuenta todo esto vale A, y si a esto le resto este pedacito efectivamente va a quedar el CD que necesitamos, ¿verdad? o sea A menos Y es igual al CD, así que esto se convierte en A menos Y esto es lo que tengo que hallar entonces, acá lo voy a escribir A menos Y ¿cuánto será? es el incógnita acá en la ecuación vemos que cada uno de los términos de esta ecuación tienen mitad, así que sacamos mitad a los 3 sería mitad, mitad y mitad la mitad de 2 es 1 1 por A, A nada más la mitad de 2 es 1, 1 por Y sería Y la mitad de 4 es 2 y justo A menos Y aquí está lo que nos pide, ¿verdad? es A menos Y que vale 2 y listo, entonces 2 sería la respuesta final CD es igual a 2 respuesta no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea, cualquier cosa lo que sea, cualquier cosa lo que sea, cualquier cosa